El mayor desahuciador que tenemos en nuestra región no es ningún banco, es el gobierno de José Antonio Monago y la Junta de Extremadura, que no deja de enviar cartas a familias extremeñas que tienen una vivienda social del Parque de Viviendas de la Junta para desahuciarlas, para dejarlas en la calle. Se lo pedimos el lunes y no tuvimos ninguna respuesta por parte de José Antonio Monago, que estará en otras cosas. Y hoy no se lo pedimos, hoy le exigimos a la Junta de Extremadura que pare los desahucios de las viviendas sociales, porque en estos momentos en nuestra región hay abiertos 764 expedientes, 764 familias en Extremadura con el alma en vilo, sin saber si mañana van a tener una casa donde estar con sus familias, donde estar con sus hijos, donde vivir dignamente. Se lo pedimos desde el Partido Socialista al presidente José Antonio Monago. Y también le instó a ello la Asamblea de Extremadura el pasado 26 de julio, cuando los dos grupos parlamentarios, Izquierda Unida y Partido Socialista, de manera conjunta, llevamos a la Cámara una propuesta de impulso, donde instábamos precisamente a esto que hoy le pedimos unos cuantos meses después. Pero bueno, el presidente Monago no respeta la institución de la Asamblea de Extremadura, no respeta lo que algunas veces vota la mayoría de la Asamblea de Extremadura en cuestiones como esta, mira para otro lado y, en definitiva, no respeta la voluntad de los ciudadanos de Extremadura, que son los que están representados en la Asamblea.